En la historia de mi vida Que poder tiene en tus ojos Que en mi corazón ya entró Esa chispa más divina del amor Que belleza hay en tu cara Esa luz que da el amor Más mirarme en tus ojos quiero yo Para mí no habrá palabras Que superen mi versión El amor de una mirada Es amor En la historia de mi vida Eres para mí el amor Tengo para ti mi vida El amor Oh, 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 oh Que belleza hay en tu cara Esa luz que da el amor Más mirarme en tus ojos quiero yo Al camino habrá palabras Que superen mi versión El amor de una mirada Es amor Qué belleza hay en tu cara Esa luz que da el amor Más mirarme en tus ojos quiero yo Para mí no habrá palabras Que superen mi versión El amor de una mirada Es amor En la historia de mi vida Eres para mí el amor Tengo para ti mi vida Te la doy Más mirarme en tus ojos 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 Más mirarme en tus ojos